El día de hoy El día de hoy El día de hoy Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo que nos estén viendo especialmente de Explorador Pues huevón Amigos y amigas sean bienvenidos al video del día de hoy El día de hoy vamos a hablar tips para ser una buena viuda nivel ecuatoriano Así que acompañen Y así comenzamos 31 de diciembre Para vestirnos de viudas necesitamos un amigo que nos pueda colitar ¿De dónde me podré conseguir un amigo? ¿Qué más, mi hijo? ¿Qué más, pues huevón? ¿Qué más? Vamos a salir de viudas ahora De una, loco, o sea, yo quiero ser así La demencia Mis de España El pasado de la morita Ya a mí sí, vamos entonces Nos vemos a las seis huevos De unas pilas de huevos Ya Número 2 La vestimenta es el paso más importante No vas a gastar en tiendas ni en supermercados La solución la encuentras en los cajones de tu hermano No hay hombre feo, sino mal arreglado Miren Yo te lo dije Guepos A lo menos para ti Christopher Pineda Te amo Otro punto Bien importante Prepara los 15 cañonazos más bailables del año Como estos Y es algo así Mi abuelo Mi abuelo Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Y bueno Y bueno, para terminar Buscate una alcancía La cual te va a ayudar a guardar Toda la plata que vas a sacar esa noche Que te expongas a la putería Una de chanchitos Sería bueno Espérame, espérame Aquí Me sale bien para bajarle la chamba a esos policías Para poner todo el dinero que me voy a casar con ti Gué Christopher Pineda Te amo El reloj Marca la hora exacta En que todas las viudas Salen a laborar Bendiciones para todas ellas Que el picarro no les pise las patas Que les vaya bien Que chupen bien Y que vivan Las viudas del 2018 Que viva la Apache Gracias Ecuador Amazónico Revolucionario Bendiciones a todos Gracias por estarse bien Música Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Y bueno mi gente hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho No te olvides de comentar, compartir y sobre todo suscríbete No te olvides que al final este video estarás saliendo en un círculo en la mitad Donde vas a darle a suscribirte Aquí mira Comenta Y si alguna vez saliste de viuda Y si ganaste mucho dinero y si te gastaste todo Obvio pues, pilas ahí entonces Espero que les haya gustado este video Nos vemos en una próxima ocasión Chau 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 Gracias por ver el video.